En Sonic Frontiers nos narran cómo Sonic, Tails y Amy viajan hasta Starfall Islands, un misterioso complejo de islas en el que han detectado una inusual actividad de las esmeraldas del caos. Sin embargo, a su llegada son arrastrados por un vórtice hacia una dimensión digital conocida como el ciberespacio. Como era de esperar, nuestro héroe, gracias a su velocidad, es capaz de salir de allí y volver al mundo real, momento en el que escucha una voz que le dice que para liberar a sus amigos debe acabar con los titanes que protegen la región. A partir de aquí comienza una historia sencilla, pero muy bien escrita y lo suficientemente interesante como para captar nuestra atención hasta el final. Destaca, sobre todo, la mayor profundidad que se le ha dado a Sonic y al resto de personajes, así como las relaciones que tienen entre ellos. No es que sean especialmente complejos, pero sí que tienen más sustancia. Además, el guión se toma más en serio, recupera ese toque oscuro que tuvieron los dos Sonic Adventure, y hace muchísimos esfuerzos por ampliar el trasfondo de la serie y conectar sus diferentes entregas, con montones de referencias y guiños a juegos pasados. Pero por mucho que nos alegre que se haya dado un salto cualitativo en sus valores narrativos, al final lo que realmente importa en una aventura de la mascota de SEGA es su jugabilidad, y esta entrega llega al mercado rodeada de dudas por culpa de una serie de desacertados vídeos que hacían presagiar lo peor, aunque ya os vamos avisando que no le hacen la más mínima justicia a lo que nos hemos encontrado cuando nos hemos puesto a los mandos. Sonic Frontiers es un juego divertidísimo, que acierta de lleno en lo que se propone y que ha conseguido algo que llevaba más de 20 años resistiéndosele a sus incursiones 3D, clavar sus físicas y controles. No catalogaríamos el control de los títulos anteriores como malos, pero la precisión que tenemos ahora al mover al personaje es algo que no hemos experimentado nunca en la saga, con un turbo mucho más controlable, saltos intuitivos que se calculan al milímetro y una facilidad espectacular en los giros y en los cambios de dirección. El simple hecho de mover a Sonic ya resulta divertido y gratificante, algo lo que deberían aspirar todos los juegos de plataformas y que aquí se cumpla rajatabla. Aunque la disposición de los botones ha cambiado un poco, el erizo sigue contando con sus habilidades habituales, por lo que podremos aumentar nuestra velocidad de carrera con un turbo, realizar saltos dobles, descender con un poderoso pisotón y dirigir nuestros ataques hacia los enemigos y otros elementos del escenario con el homing attack. Incluso se ha recuperado el drop dash. Eso sí, ahora contamos con nuevos trucos, como el ciber giro, una técnica que nos permite dejar una estela detrás nuestra mientras corremos para dibujar círculos con ella y que todo lo que esté dentro sufra daño o, en su defecto, produzca algún tipo de efecto que nos permita revelar secretos y resolver puzles. Sin embargo, es en su estructura donde reside la mayor de las novedades. Esta vez no nos encontramos ante una sucesión de niveles lineales en los que poner a prueba nuestros reflejos y habilidades, sino ante una aventura de acción y plataformas con alma de colectatón. De este modo, podremos explorar con total libertad una serie de mapas con un tamaño más que considerable en los que encontraremos infinidad de ítems para recoger y coleccionar, desafíos plataformeros de toda índole, sencillos minijuegos, algún que otro rompecabezas e incluso espectaculares combates contra enemigos de gran tamaño. Nuestro objetivo en cada una de las islas que visitaremos será hacernos con las esmeraldas del caos para poder convertirnos en Supersonic y hacer frente al gran jefazo de la zona. Por supuesto, no nos van a regalar estas joyas y para romper su sello tendremos que obtener una serie de llaves que se consiguen como recompensa por superar las misiones y desafíos secundarios de los niveles del ciberespacio, unas pantallas lineales muy en la línea de lo visto en títulos como Sonic Generations o Colors. Eso sí, para acceder a ellas primero deberemos encontrar sus portales y recolectar los engranajes que nos pidan, artefactos que conseguiremos al derrotar a los guardianes, unos minijefes que encontraremos pulgando por los escenarios. Por si no fuese suficiente, también tendremos que conseguir fragmentos de los recuerdos de nuestros amigos, como Amy, Knuckles o Tails, unos ítems que se encuentran literalmente por todas partes. Hay cientos de ellos y para hacernos con la mayoría nos tocará averiguar cómo alcanzarlos, lo que suele conllevar el uso de raíles, vampers, muelles, desniveles y cualquier otra cosa que veamos por el mapa. Hacer esto no es una tarea opcional, pues algunas esmeraldas solo se pueden conseguir recolectándolos, algo también aplicable a ciertos eventos que hacen progresar la historia. A todo lo comentado también hay que sumarle tareas algo más opcionales, como conseguir semillas para subir nuestro nivel de ataque y defensa, encontrar cocos para aumentar la cantidad de anillos que podemos llevar y nuestra velocidad máxima, o interactuar con unas pequeñas pruebas y rompecabezas que al completarse revelan parte del mapa y sus puntos de interés. Lo mejor de todo es que esta estructura acaba enganchando con una facilidad pasmosa a poco que te gusten este tipo de juegos, ya que hay mucho que explorar, montones de cosas por conseguir y una sensación de progreso constante, por lo que no daremos estos pasos sin ver algo que nos llame la atención, un fragmento que obtener, un puzzle que resolver, un portal hacia una fase lineal o un guardián al que hacer frente. Los mapas están sorprendentemente bien diseñados y hay multitud de elementos que podemos utilizar para atajar y movernos por las islas en cuestión de segundos, lo que sumado a la velocidad y movilidad propia de Sonic, da como resultado que cada escenario en sí mismo se convierta en nuestro patio de recreo particular. Correr y dejarse llevar sin rumbo fijo mientras exploramos y vamos de un lugar a otro resulta divertido en sí mismo y pocas cosas se nos ocurren que encajen mejor con el espíritu de la mascota de SEGA que esto, demostrando que llevarla a un terreno amplio en el que disfruta de total libertad ha sido un rotundo acierto. Ahora bien, no todo es perfecto y hay cosas que distan de convencer, como unos puzles, pruebas y minijuegos que, por lo general, tienden a repetirse y dejan mucho que desear. De igual modo, le cuesta bastante sorprender con nuevas situaciones y mecánicas, por lo que la exploración de cada isla siempre es muy similar. Hablando de las islas, cabe señalar que las dos últimas nos han decepcionado bastante, ya que son mucho más pequeñas que el resto y reciclan la ambientación de la primera de todas, lo que transmite la sensación de que el equipo de desarrollo se quedó sin tiempo o presupuesto en algún punto y tuvieron que reutilizar parte de lo que ya tenían hecho para poder alargar la duración de la aventura. Lamentablemente, esto deriva en una recta final un tanto estirada que falla a la hora de construir el clímax previo a la última gran batalla de la historia principal. Por otra parte, conviene destacar que nuestro héroe es ahora mucho más capaz en combate que antes y puede desatar devastadores combos de puñetazos y patadas, realizar esquivas, bloquear, contraatacar y fijar enemigos, entre otros nuevos trucos como el mencionado cibergiro o una andanada de proyectiles. Las peleas se suelen caracterizar por ser muy ágiles y frenéticas, pero también extremadamente sencillas. No esperéis encontrar en ellas la más mínima profundidad, ya que solo existe un botón para atacar, y lo único que podremos hacer será añadir alguna técnica en medio de una cadena de golpes y poco más, aunque no os penséis que esto significa que combatir sea algo aburrido. Sonic Frontiers no deja de ser un juego de plataformas, así que es perfectamente entendible que el sistema de combate sea tan simple, por lo que el Sonic Team se ha centrado en hacer que las batallas contra nuestros rivales sean divertidas a través de sus mecánicas y patrones. Si bien en Starfall Island apenas hay enemigos básicos y lo normal suele ser que pasemos de ellos la mayoría de las veces, el plato fuerte está en los duelos contra los guardianes, unos gigantescos engendros mecánicos a los que deberemos derrotar para hacernos con los engranajes necesarios para acceder a las fases del ciberespacio. A efectos prácticos, actúan como mini jefes que deambulan por el mundo, planteándonos unos enfrentamientos muy diferentes en los que no nos bastará solo con atacar y defender, sino que tendremos que encontrar la forma de hacerles daño. Hay una buena variedad de ellos, y algunos son puros retos plataformeros que hemos disfrutado mucho, por no hablar del pequeño puzle que a veces supone exponer sus puntos débiles. Mención aparte merecen los titanes, los grandes jefazos a los que tendremos que abatir al final de cada isla, y los protagonistas de los que creemos que son los momentos más espectaculares, brutales, desfasados y alucinantes que hemos visto jamás en los 31 años de historia del personaje. Todas estas batallas tienen en común dos cosas, el descomunal tamaño de estos seres y que controlaremos a Super Sony. Ahora bien, la forma en la que se desarrolla cada una suele ser muy distinta y tienen sus propias particularidades. Son unas luchas tremendamente épicas donde tanto el erizo como sus enemigos demuestran una escala de poder más propia de Dragon Ball que lo de lo que la licencia nos tiene acostumbrados, con técnicas, ataques y golpes capaces de destruir montañas enteras. A nivel mecánico son unas peleas muy sencillas en las que debemos buscar la forma de abrir la defensa del rival para así activar una serie de secuencias que, si superamos correctamente haciendo las acciones requeridas, suelen acabar con Sonic lanzando un poderosísimo movimiento que resta una buena porción de la barra de vida del enemigo. La puesta en escena es soberbia y las coreografías son una auténtica pasada, algo a lo que hay que sumar unos temazos vocales muy cañeros que se encargan de subirnos la adrenalina y de crear la ambientación sonora perfecta para el despliegue de efectos que sucede en pantalla. Quizá pequen de fáciles y simples, pero os mentiríamos si os dijésemos que no nos han emocionado y puesto los pelos de punta. Extrañamente, la última batalla no nos ha terminado de convencer por culpa de unas mecánicas muy poco inspiradas y una decepcionante fase final que, por muy épica y pasada de vueltas que sea a nivel argumental, en lo jugable es de todo menos lo que cabría esperar de un juego de Sonic. Más allá de los combates y la exploración, el otro gran pilar del juego reside en las fases del ciberespacio, la parte más clásica y tradicional de toda la aventura. Como dijimos antes, son pantallas lineales al más puro estilo Sonic Generations o Sonic Colors, en las que solo tendremos que preocuparnos de avanzar a toda pastilla esquivando obstáculos, encadenando todo nuestro repertorio de movimientos y plataformeando tanto en secciones 3D como 2D. Por supuesto, hay 5 monedas rojas por encontrar y numerosos atajos y rutas alternativas que podemos aprovechar para recortar segundos al cronómetro e intentar conseguir un tiempo de rango S. Lo mejor es que cuentan con un diseño de niveles muy bueno que huye de los automatismos de juegos anteriores para centrarse en el plataformeo puro y duro. Lamentablemente, duran un suspiro y rara es la fase que llega siquiera al minuto de duración, con algunos niveles que se pueden superar incluso en apenas 30 o 40 segundos. En total, completar la historia principal es algo que os llevará entre 12 y 15 horas, dependiendo de lo mucho o poco que os detengáis a explorar. Aunque si lo que pretendéis es conseguir todos sus logros y trofeos, debéis saber que a nosotros es algo que nos ha llevado 20 horas exactas. Finalmente, llegamos al apartado más flojo del juego, sus gráficos. Se trata de un título muy discreto en lo técnico que se queda corto incluso para los estándares de la pasada generación, con unas texturas muy mejorables, unos escenarios desangelados, unos modelados correctos pero sin grandes alardes, unos efectos cumplidores y una distancia de dibujado inexplicablemente baja. Por desgracia, la dirección de arte no hace mucho por ayudar, algo que se nota especialmente en las islas, cuyos parajes no podrían tener menos alma, reduciéndose todo a una pradera, un desierto y un volcán de aspecto más o menos realista que no consiguen justificar la cantidad de raíles, muelles y plataformas flotantes que hay por todos lados, lo que crea un extraño contraste que no convence. Al menos, las animaciones son buenas, las batallas de Super Sonic sí consiguen elevar el listón y ser muy espectaculares, en el modo rendimiento se mueve a 60 FPS sólidos como una roca y no hemos sufrido ni un solo bug destacable en todo el juego. Donde sí que no falláis en el sonido, deleitándonos los oídos con una banda sonora simple y llenamente espectacular, sumadle unos efectos fácilmente reconocibles y de mucha calidad y un doblaje al español sobresaliente con todas las voces actuales, y tendréis uno de los apartados sonoros más cuidados de los últimos años en videojuego alguno. Sonic Frontiers es una obra imperfecta que nos ha devuelto a la ilusión por esta leyenda de los videojuegos, un título que transmite en todo momento la sensación de ser un experimento, una prueba de concepto para todo lo que está por llegar, pero que también es capaz de divertir y sostenerse por sí solo para hacernos pasar un rato estupendo, plataformeando, combatiendo, explorando y correteando por Starfall Island. Tiene muchas aristas, hay numerosas cosas por pulir y otras tantas siguen necesitando un avuelto 2, pero al final lo que perdura y se impone son sus virtudes y la base tan sólida que tiene su nueva fórmula jugable. Así que sí, Sonic, volvemos a soñar y creer en ese brillante futuro del que nos hablaste al final de Generations, un futuro que, con suerte, por fin empieza a ser nuestro presente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!